Hola, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todas a una nueva sesión de este ciclo de conferencias en las que abordamos las intempestivas de Nietzsche. Hoy vamos a continuar con la segunda intempestiva y para eso tenemos a Germán Cano Cuenca para hacer la ponencia principal y luego tendremos una réplica de Sebastián Perelman. Voy a presentar a Germán, que es amigo y compañero y miembro del seminario Nietzsche Complutense y es profesor titular de pensamiento contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Él está especializado en la filosofía contemporánea y los temas y autores que son muchos y muy interesantes sobre los que ha trabajado como Antonio Gramsci, Ernesto Laclau, Walter Benjamin, Peter Sloterdijk, de quien ha traducido buena parte de su obra al castellano, también Slavok Sisek, Terry Higgelton, le han ayudado particularmente a centrar su reflexión en la conexión crítica entre la filosofía política y las nuevas subjetividades. Por otro lado, su trabajo también se ha centrado en la problemática biopolítica derivada de las investigaciones genealógicas desarrolladas por autores como Friedrich Nietzsche, de quien también ha sido editor y traductor de numerosas obras al castellano y también esta misma problemática la ha trabajado en Misepuco. Entre sus publicaciones yo destacaría la última que ha visto la luz, que es Mark Fischer, Espectros del Tardocapitalismo, en GEDISA, en el año pasado, 2023. También el texto muy importante justo para, yo creo que para la sesión de hoy, para abordar la reflexión de Nietzsche en el 68, que es Transición Nietzsche, que está en pretextos en el año 2020. También yo destacaría Fuerzas de Flaqueza, Nuevas Gramáticas Políticas, del 15M a Podemos. Y Adoquines Bajo la Playa, Escenografías Biopolíticas del 68, en Grama en 2011. La ponencia que nos va a regalar hoy tiene el título de Proyección del problema de la historia en la recepción francesa de Nietzsche. Y sin más, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotras hoy, Germán. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Gracias al seminario, gracias al círculo. Sí, efectivamente, en este ciclo donde estamos problematizando la cuestión de la intempestividad, hoy me toca recortar el concepto de la categoría desde la recepción francesa que fundamentalmente se produjo después de la Segunda Guerra Mundial ante las supuestas limitaciones de otras corrientes filosóficas como la fenomenología, el marxismo-orgelianismo, que llevaron a una serie de autores y de pensadores por todos y todas conocidos hoy en día, como Gise Foucault, Gisdelaire, Javier Rossoa Liotard, Javier Derrida, a ver en Nietzsche un punto y aparte. En mi intervención voy a tratar que en la primera parte aparezcan algunas cuestiones que creo que son relevantes para actualizar el texto 2024 como pistas que creo que pueden seguirse para volver a un texto que se escribió a finales del 19, no lo olvidemos, pero que todavía resulta imponente para pensar nuestro presente y esa es un poco la invitación que quiero hacer en la primera parte. Para luego en la segunda, centrarme más en la recepción que tuvo lugar en Francia. Quizá la primera cuestión interesante es por qué tuvo lugar esta recepción en Francia. Si pensamos como Pante Adelaide, que hay una geofilosofía, podría ser interesante realizar esta primera pregunta de por qué este mensaje caló tanto en el contexto cultural francés. Una recepción que en cierto modo venía anticipada por el propio Nietzsche cuando posiblemente se sintiera más francés que alemán y en esa controversia con lo alemán, esa necesidad de pensarse desde la cultura francesa y desde la necesidad de mediterranizarse. Ya habla de una razón poderosa por la cual este discurso fue tan penetrante en ese contexto marcado por la tragedia de las dos guerras mundiales. También es una invitación a leer a Nietzsche de otra forma y hacer la pregunta de en qué medida nosotros no leemos a Nietzsche de la misma forma que Nietzsche nos aconsejaba leerle ya desde muy joven, desde el año 1874. Es como si hubiera un Nietzsche un Nietzsche antiguario, un Nietzsche crítico en nuestras relaciones con él y eso nos impide pensar en algún sentido cómo esta invitación intempestiva en esta obra plantea una relación con el receptor y con su público en donde el autor busca difuminarse o busca eliminar su autoridad para que ese texto funcione como una herramienta, como un instrumento. Es decir, creo que es interesante plantear en qué medida la segunda intempestiva nos invita a salir de los caminos trillados de la filosofía, a hacer algo con el texto, a hacer algo con Nietzsche de una forma en la cual nos involucramos personalmente, donde hay un compromiso personal con nuestro presente y con nuestra actualidad. Esto creo que fue una de las cuestiones decisivas en la redacción francesa en los años 60. Esa necesidad de leer Nietzsche un autor que permite leer y escribir de otra forma y que por eso plantea otra recepción, otra forma de entender la transmisión cultural. El título de la intervención hoy es Proyección del problema de la historia, la redacción francesa de Nietzsche. La cuestión de la historia es aquí decisiva porque lo que necesitaba ese contexto histórico surgido después de la Segunda Guerra Mundial era dejar de pensar en términos históricos porque se entendía que la historia era una suerte de lastre para pensar las nuevas problemáticas que estaban surgiendo en el horizonte y es como si la historia, la historia de la filosofía no estuviera a la altura de su tiempo. Creo que el problema de los 60 sigue siendo el nuestro. En 2024 seguimos teniendo el mismo problema y creo que todavía este texto puede ser más interesante desde ese punto de vista. En esta primera parte voy a lanzar algunas propuestas teóricas o propuestas para leer el texto de otra forma entendiendo que en las sesiones anteriores ya hemos planteado cuál era el sentido de la Segunda Intempestiva, las ideas fundamentales, etc. Voy a empezar con una cita de Jean Baudrillard de un texto que se llama El paroxista indiferente. Dice, la gran idea nietzscheana de la transvaloración de todos los valores se ha visto realizada precisamente al revés. En la involución de todos los valores. No hemos pasado más allá, sino que nos hemos quedado cortos del bien y del mal, cortos de lo verdadero y de lo falso, cortos de lo bello y de lo feo. Hemos pasado no a una dimensión producto del exceso, sino a una generada por la carencia. No ha habido ni transmutación ni superación, sino disolución y pérdida de distinción. Soñábamos una mutación transgresora y excesiva de los valores. Lo que se está produciendo es una mutación regresiva, repesiva, involutiva. Dice, es von gut und besser, requiescat Nietzsche. A la transmutación de los valores hemos sustituido la conmutación de los valores. A su transfiguración recíproca hemos sustituido su indiferencia recíproca y su confusión. ¿Por qué empiezo con este texto del 88 de Baudrillard, que es así como un cierre de un determinado discurso francés que tiene su momento culminante en los años 60? Porque yo creo que Baudrillard está planteando, en el contexto ya más cercano a nosotros, lo que él llama la conmutación de todos los valores, la indiferencia axiológica, esta situación de cancelación del futuro, esta banalidad que satura todo nuestro presente. Al aludir a estas notas, Baudrillard está de alguna forma planteando la cuestión que ni se planteaba a finales del XIX en relación con el historicismo. Dicho de otra forma, creo que lo interesante no es hacer la lectura de que en la segunda intempestiva hay una confrontación con el historicismo, hay una apuesta por la vida, por el olvido, por supuesto que hay eso, pero creo que lo relevante no es tanto ubicarnos en ese nivel de discusión, sino de entender que cuando Nietzsche está cuestionando el historicismo a finales del XIX, está anticipando una problemática del valor y una situación cultural que es la nuestra, que es la situación de las redes sociales, es la situación de la intercambiabilidad, de la banalidad, el hecho de que todo se iguala a otra cosa para no llegar a ninguna parte, es decir, la consumación del lilismo, en otras palabras. Por eso aquí hay un programa cultural muy interesante para pensar nuestro tiempo y creo que hay también una dimensión modernista que a mí particularmente me interesa. ¿Por qué digo modernista? Porque en esta aproximación a la problemática de la cultura, en esa crítica del historicismo, es como si Nietzsche estuviera planteando la cuestión de una insostenibilidad cultural, de una situación de banalidad generalizada que impide toda transmisión, que impide toda intervención cultural fructífera y fecunda de cara al futuro. Y esto nos obliga a pensar fundamentalmente a Nietzsche como un pensador del futuro, como un filósofo del futuro, como alguien que pueda ayudarnos a pensar nuestro futuro. En una situación de tal saturación que ya Nietzsche preveía a finales del XIX, Nietzsche plantea que la filosofía debe centrarse en la problemática del tiempo y la problemática del futuro, como una cuestión decisiva. Sabemos que la segunda intempestiva no es la última palabra de Nietzsche, luego va a reformular este discurso y enriquecerlo desde otras perspectivas. Pero veo aquí un potencial interesantísimo para pensar la cuestión mediática, por ejemplo. No en vano una de las líneas, creo, más fructíferas, más interesantes en los últimos tiempos que han seguido esta intuición es la de Bárbara Stigler al plantear que Nietzsche es uno de los primeros pensadores en pensar la cuestión de la mediación de los medios. La segunda intempestiva es un poderoso ensayo sobre la problemática mediática. Del mismo modo que hay una situación de insostenibilidad ecológica, porque vemos que, desgraciadamente, nuestro horizonte de mano parece finito, de la misma manera que podemos hablar de una insostenibilidad ecológica en términos naturales, Nietzsche permite pensar una insostenibilidad cultural, una situación de asfixia. El hecho de que hable tanto de las atmósferas que necesitamos para pensar nuestra relación con el pasado, con la realidad, habla de una problemática inmunitaria, de una problemática que tiene mucho que ver con los lenguajes del siglo XX. El texto de Baudrillard plantea que, bueno, eso está agotado. Por eso, curiosamente, lo saco a colación para plantear cómo la generación anterior en Francia pensó lo contrario, pensó que todavía en Nietzsche podía percibirse una filosofía del futuro potente. El otro día, cuando Teresa Oñata estaba aquí en esta mesa planteando la cuestión de la hermenéutica, tuvimos un pequeño intercambio de opiniones porque yo le decía que no veía tanto la actualidad de Nietzsche relacionándolo con la problemática hermenéutica como la problemática libidinal, como la cuestión libidinal que está en juego. Es como si Heidegger estuviera más pensado en la cuestión del ser y el tiempo y Nietzsche estuviera interesado en pensar en la relación entre la fuerza y el tiempo. Esto es lo que también se ve en la segunda intempestiva. Son numerosos los autores que han recurrido a la intempestiva para diseñar su programa sobre el sentido de la contemporaneidad. Si no conocéis el texto de Yoyo Agamem sobre qué es lo contemporáneo, os diré que es un texto fundamental para entender la vigencia y la actualidad de la segunda intempestiva. Contemporáneo, dice Agamem en ese texto, es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino su oscuridad. El intempestivo es alguien que está de alguna manera en una situación extraña, puesto que por una parte participa del sentido común de su tiempo, participa de la atmósfera cultural que tiene lugar en esa actualidad, pero que al mismo tiempo forja una distancia que le permite una mirada más fina, más perspicaz sobre lo que está pasando. Lo dice Nietzsche de manera soberbia al final de la introducción de este texto, porque no sabría qué sentido tendría la filología, dice aquí, pero podría perfectamente utilizarse la palabra filosofía en nuestra época si no fuera el de actuar intempestivamente dentro de ella. Dicho en otras palabras, con el fin de actuar contra y por encima de nuestro tiempo en favor, eso espero, de un tiempo futuro. Estas palabras creo que resuenan en un momento como el nuestro en el que necesitamos pensar el futuro y necesitamos dotarnos de herramientas teóricas para disputar la cuestión de la imaginación política o de la imaginación cultural. Es como si Nietzsche estuviera también diciéndonos aquí que el futuro no está escrito, que el futuro está continuamente disputándose en el presente y que el tipo de vínculo y de intensidad que mantengamos con el presente es lo que nos permite abrir posibilidades de futuro. Creo que precisamente a mi modo de ver la funesta influencia del pensamiento hermenéutico no hemos llegado a comprender del todo en qué medida la cuestión del futuro es decisiva en el planteamiento Nietzscheano y por qué necesitamos leer la intempestiva no en clave nostálgica. Creo que Nietzsche es uno de los pocos pensadores que nos permiten pensar a la ofensiva. Es decir, no entender la filosofía simplemente como la retirada del guerrero, como una posición reactiva respecto a lo que está pasando a la Byung-Chul Han, por ejemplo. En este sentido, creo que Nietzsche es el anti-Byung-Chul Han. Porque de alguna forma hay que mancharse con las sustancias tóxicas de nuestra actualidad y esto es lo que creo que resuena en el planteamiento de la intempestiva. Por otra parte, ya en clave interna, digo, interna filosófica, es interesantísimo y propondría esto como un ejercicio de tesis doctoral. Analizar en qué sentido la lectura de la segunda intempestiva en Foucault y en Deleuze les va a llevar a situaciones diferentes. Cuando uno observa qué hace Deleuze con la segunda intempestiva y qué hace Foucault, se da cuenta de que Deleuze y Foucault no estaban tan próximos como parece o que de alguna forma tenían operaciones filosóficas distintas. Eso se ve justamente por cómo reciben la intempestiva. Es verdad que en el contexto crítico del pensamiento francés frente al existencialismo de Jean-Paul Sartre, frente a la fenomenología, frente a un marxismo que estaba mostrando su cara más totalitaria en el stalinismo. En ese contexto, Nietzsche era un sopro de aire fresco y permitía pensar más allá de la dialéctica, pensar la política y la cultura desde una esfera, como dice Deleuze, molecular, desde una esfera vinculada a la problemática de la vida. Todo eso es evidente. Pero sería un ejercicio interesante ver cómo, por ejemplo, toda la filosofía de Deleuze se va a orientar hacia una filosofía de lo intempestivo, una filosofía que se entiende como creación, mientras que en Foucault hay otra cosa diferente. Dicho de una forma más rotunda y quizá más engañosa, la intempestiva sirve muy bien para entender cómo este pensamiento sesenta y ochista francés se desmarca y se separa de otras tradiciones filosóficas, pero cuando entramos en la cuestión de qué defiende cada uno, ahí se abre un panorama muy interesante, a mi modo de ver. Porque hay en el fondo una interpretación en Deleuze de lo intempestivo como lo maquínico, como una economía libidinal donde lo importante es conectar con los textos. Es decir, dejar de lado cualquier autoridad del texto, no pensar que el texto o el autor tiene la última palabra sobre lo que dice y utilizarlo como una herramienta. Esto es lo que a Deleuze le impresiona del pensamiento nietzscheano, que es un pensador incómodo porque nos obliga a tomar decisiones, nos obliga a no someterse, nos obliga a no someternos a esa tutela. Y eso creo que desde el punto de vista filosófico es extremadamente interesante. Pero si dejamos, por ejemplo, la lectura francesa y nos centramos en la recepción de la intempestiva en otros espacios, veremos como un gran filósofo de la historia contemporánea o como Koselec reivindica la segunda intempestiva como un texto decisivo. Las reflexiones de Koselec sobre la segunda intempestiva son muy interesantes. Por no hablar de la tremenda influencia que tuvo la segunda intempestiva en el contexto de la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial, en autores como Walter Benjamin, que van a utilizar precisamente la problemática de la segunda intempestiva para cuestionar la lectura de la filosofía de la historia, de la socialdemocracia y del hegelianismo. O sea, que también hay una beta marxista que va a reivindicar esta problemática en un contexto muy preciso. Es un texto imponente, o sea, que puedes volver una y otra vez. decisivo no solamente esto para nosotros y para nosotras, sino porque además uno percibe cómo Nietzsche tuvo que escribir esto para enfrentarse a la problemática del nacimiento de la tragedia. Es decir, la incomprensión que tuvo el nacimiento de la tragedia entre los filólogos y filósofos de su tiempo va a obligar a Nietzsche de alguna forma a clarificar qué hizo y por qué se vinculó de esa forma con lo histórico en su primera gran obra. Como si viéramos también aquí la tramoya metodológica de qué es lo que le permitió escribir eso. Y hay un punto reflexivo, por tanto, en el texto que resulta apasionante. No olvidemos que aquí hay una figura teórica y filosófica que hace un ejercicio complicadísimo. Nietzsche se presenta en el nacimiento de la tragedia, recuerdo, y esto es lo que de alguna forma problematiza y tematiza en la segunda intempestiva, como el emisario de un pasado imprevisto para el presente, por cuanto el pasado que aparece en el nacimiento de la tragedia no es el pasado clásico, es el pasado es el pasado trágico, es el pasado es el pasado que arqueológicamente descubre un mundo que no había sido percibido por las lecturas de la antigüedad. De alguna forma, el ejercicio el ejercicio histórico que lleva a cabo Nietzsche en el centro de la tragedia es el ejercicio de alguien que descubre un pasado imprevisto para ese presente y al mismo tiempo esa posición le abre un futuro, abre un futuro desconocido. Esa tensión, esa forma de entender la temporalidad me parece que todavía resulta muy atractiva. Necesitamos pensar el pasado, necesitamos pensar nuestro pasado más allá de los clichés, más allá de las reconstrucciones usuales que nos muestran que el presente o la actualidad es la culminación de todo lo que sucedió anteriormente. Esta cuestión de la lectura retrospectiva. ¿Por qué esta lectura retrospectiva es ilusoria? Porque es absolutamente autocomplaciente, es absolutamente autocomplaciente. Entonces, el vínculo para... Necesitamos pensar el pasado de otra forma para poder pensar nuestro futuro. Porque el futuro que necesitamos pensar solo pasa por un pasado distinto. Sé que esto puede ser complejo a primera vista, ¿no? Pero implica de alguna forma una distorsión, una reprogramación de las categorías temporales que creo que es decisiva. No en vano, no en vano, una de las razones por las que el pensamiento francés creo se acerca a la segunda intempestiva es porque el pensamiento francés está haciendo también experimentos con la temporalidad en las vanguardias artísticas. El surrealismo, el dadaísmo... Necesitamos conectar con un pasado y tener una experiencia del tiempo que nos saque de esta autocomplacencia del presente. Bien, dicho esto y habiendo dado estas claves generales voy a adentrarme en la recepción propiamente francesa en lo que me queda de tiempo en esta media hora. Quizás sería interesante antes de entrar en por qué alumbra tanto este sol nietzscheano en el contexto de los 60 quisiera simplemente señalar algo que quizás no ha quedado claro en sesiones anteriores y me parece importante que es que Nietzsche deja de lado en cierto modo la posición que ocupaba en la segunda intempestiva y eso nos llevaría a discutir la relación que guarda este texto con la problemática de la genealogía. Creo que Foucault lo ve muy bien en el texto de Nietzsche la genealogía de la historia y me voy a permitir citarle. Las intempestivas hablaban del uso crítico de la historia. Se trataba de ajusticiar el pasado de cortar sus raíces a cuchillo de borrar las veneraciones tradicionales a fin de liberar al hombre y de no dejarle otro origen que aquel en el que él mismo quisiera o quiera reconocerse. A esta historia crítica Nietzsche le reprochaba el desligarnos de todas nuestras fuentes reales y de sacrificar el movimiento mismo de la vida a la sola preocupación de la verdad. Se ve que un poco más tarde Nietzsche retoma por su propia cuenta esto mismo que rechazaba entonces. Él lo retoma pero con una finalidad muy diferente. No se trata ya de juzgar nuestro pasado en nombre de una verdad que únicamente poseería nuestro presente. Se trata de arriesgar la destrucción del sujeto de conocimiento en la voluntad indefinidamente desarrollada del saber. En un sentido la genealogía retoma a las tres modalidades de la historia que Nietzsche reconocía en 1874. Vuelve superando las objeciones que le hacía entonces en nombre de la vida de su poder de afirmar o de crear pero retorna metamorfoseándolas. La veneración de los monumentos se convierte en parodia. El respeto de las viejas continuidades en disociación sistemática. La crítica de las injusticias del pasado por la verdad que el hombre posee hoy. Perdón. La crítica de las injusticias del pasado por la verdad que el hombre posee hoy se convierte en destrucción sistemática del sujeto de conocimiento por la injusticia propia de la voluntad de saber. Esto es lo que problematiza como la cuestión de la pasión del conocimiento. Dicho en otra palabra, dicho en otras palabras, creo que, claro, cuando se dice que la segunda concepción intentestiva apelando al título se pregunta por la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, aquí dicha un belón extraordinario porque ¿qué demonios es esto de la vida? Todo el pensamiento contemporáneo se ha medido con esta pregunta desde Dill, Dill, Heide, la fenomenología, ¿no? Pero lo que acontece entre la segunda intempestiva y la genealogía, creo, como dice Foucault, creo que lo que ocurre es que Nietzsche se da cuenta de que eso que llamaba vida, ese horizonte, ese horizonte fenomenológico al que recurría la segunda intempestiva debe quedar destruido en pos de una pasión por el conocimiento ya transhumana, poshumana o lo que fuera. Está abriendo un continente teórico totalmente diferente porque entiende que esa cuestión de la vida necesita ser pasada por el cuchillo y eso creo que también tiene un interés extraordinario en nuestro tiempo poshumano, transhumano o como queráis llamarlo. Bien, ¿por qué Nietzsche en el 68? Arranquemos preguntándonos contra qué dirigía su crítica la experiencia de Amayo. Enfocada contra la pesadez de la sociedad tradicional pero también contra el dogma comunista de la revolución que obligaba a esperar que le llegara la hora manteniendo la obediencia al partido y el dogma estatal del progreso, la experiencia política de la época comenzaba a reclamar otros diagnósticos teóricos que ya no eran exactamente los procedentes del marxismo y el psicoanálisis. Una reflexión sobre el poder que desplazaba la gramática marxista de la explotación a otros escenarios no tan invisibles o inconscientes como secretos. Por otra parte, y cito aquí a Jacques Ancelot, el progreso debía permitir una evolución autónoma de la sociedad, el cumplimiento de un proceso que la llevaría naturalmente hacia la realización de su ideal, pero ese ideal, se dirá en mayo, también se había convertido en la coartada de un orden del tiempo que hacía del progreso un fin en sí que ignoraba los sueños, los deseos, los conflictos, las contradicciones, toda la vida real de la sociedad en nombre de los imperativos abstractos del crecimiento. Aquí hay una insurrección contra lo que podríamos llamar el orden del tiempo. El orden del tiempo ya no puede primar sobre el tiempo de la vida, entendiendo por vida algo aquí también muy complejo. Creo que esta es la experiencia de los 60, es la experiencia posfordista de los 60. Experiencia posfordista porque esto, claro, tiene consecuencias a la hora de entender la dinámica del trabajo. Dicho de una forma más sencilla, empieza a emerger una generación que no quiere vivir como sus padres y que no quiere que su tiempo de vida se convierta en tiempo de trabajo. Y esto, claro, obliga a repensar la cuestión disciplinaria, la cuestión disciplinaria de la moral. ¿Cómo pueden gobernarse unas sociedades que ya son escépticas respecto al orden del tiempo tradicional? esta idea de que hay que demorar la satisfacción en pos del futuro, esta idea del progreso según el cual paulatinamente vamos mejorando o vamos llegando a una situación más benefactora para la humanidad. En la medida en que la muerte de Dios supone la muerte de esta dimensión lineal del progreso y del tiempo, es lo que una generación dijera que ya no quería sacrificar sacrificar dolor, el dolor del trabajo, el dolor del cuerpo en el trabajo disciplinario por un más allá, por un más allá que nunca llegaba. Por eso Nietzsche empieza a ser, creo, el pensador clave de los 60, el pensador contracultural y pronto no más. Todo esto será problematizado, como sabéis, en Foucault desde la cuestión disciplinaria. La disciplina no es otra cosa que una categoría que solamente puede entenderse bajo el horizonte conceptual de la crítica de la moral nietzscheana. También desde Freud, evidentemente, pero creo que aquí la influencia de Nietzsche en Foucault es mayor. El deseo de cambiar la vida, esta era la nueva consigna de una década, la de los 60, empieza a imponerse. Dicho esto, debe explorarse en qué medida el efecto intempestivo nietzscheano empieza a cobrar sentido en este nuevo campo histórico que busca esclarecer otra forma de entender la modernidad y su sentido de gobierno. Un movimiento aún crítico, crítico más bien de otro modo, que en esa medida se caracteriza por un lado por una insurrección contra ese orden del tiempo que tiene sus coartadas teóricas en cierta lectura de Hegel y el historicismo del XIX. Nietzsche va a permitir al 68 pensar, pues, esta modernidad del tiempo insurrecto más allá del orden historicista, pero también de esa distensión posterior surgida en las postemerías de los 70. Aquí creo que hay una clave interesante para acercarse a la intempestiva. Por una parte, la problemática del tiempo y la problemática intempestiva contra el tiempo historicista, contra el tiempo hegeliano, habría un horizonte nuevo del pensamiento, habría una tensión interesantísima dentro de la modernidad. Lo que va a suceder con algunos pensadores más o menos afiliados a la posmodernidad es que van a perder también esa tensión Nietzscheana. Por eso yo no entiendo que Nietzsche sea un pensador postmoderno en ese sentido. Creo que es todavía un Nietzsche que todavía es un autor que piensa desde la modernidad. Por mucho que hable de las ideas modernas y por mucho que el historicismo sea para Nietzsche esa idea moderna, entre comillas, que siempre critica en algunos textos, no creo que pueda entenderse esta operación intempestiva más allá o fuera de los parámetros del modernismo. Porque es el modernismo el que impone la necesidad de entender el tiempo como una ruptura. Es el modernismo la posición que nos permite pensar la temporalidad más allá de la continuidad. Y es el modernismo el movimiento que mejor ha interpretado la necesidad de experimentar con el tiempo, de hacer experimentos con el tiempo. Por eso no hay una posición respetuosa de la tradición ni vagamente hermenéutica, creo, en el último latido del pensamiento nietzscheano. Si cabe hablar de una problematización Nietzsche tras la posguerra francesa es en primer lugar porque su obra empieza a anudarse con una serie de nuevas cuestiones que no encuentran respuesta en el campo intelectual tradicional, un tipo de cuestionamiento del orden cultural que entiende y toma distancia respecto a los nuevos problemas. Un momento clave de esta recepción es el libro del 67 Nietzsche y la filosofía. Siempre me ha llamado la atención de este libro el título ¿Por qué Nietzsche y la filosofía? Con todo lo que haya que decir en los 60 ¿por qué? ¿Por qué a Adelaide le interesa tanto recalcar esto? ¿Por qué? Y aquí quizá habría una discusión interesante en esta recepción de la problemática Nietzscheana en los 60 la cuestión de la filosofía quizá quiere un peso excesivo es decir pensemos en la crítica de la filosofía que encontramos en Marx que encontramos a finales del XIX desde múltiples espacios desde Kierkegaard etcétera o sea de alguna forma hay un movimiento de refilosofización en Deleuze en esta recepción de Nietzsche curiosa lo digo a aspectos políticos porque dado que se estaba pensando un tiempo nuevo y dado que la filosofía de Nietzsche servía para pensar las nuevas experiencias contraculturales que estaban surgiendo las nuevas formas de entender la corporalidad la trasexualidad etcétera ¿por qué atribuir tanta importancia todavía a la filosofía? ¿por qué de alguna forma seguir reivindicando este horizonte filosófico como encontramos sobre todo en Deleuze donde la filosofía se identifica con la creación de conceptos? Dejando esto al lado Nietzsche y la filosofía el significado título del influyente libro de Deleuze de 1967 intentaba trasladar el pensamiento político justo esta no urgencia trabajar en una praxis filosófica a la altura de los tiempos de posguerra asignar a la filosofía transformada la tarea de diagnóstico de las fuerzas históricas que el historicismo en todas sus versiones no podía ya cumplir aquí también se produce y esto sería también otra posible tesis interesante en qué medida la cuestión de la intempestividad de Nietzsche y su polémica constante con Hegel en el ensayo lleva a Nietzsche a acercarse a Kant y a una filosofía de la praxis y a una problemática kantiana transformada y modificada y esto también explica por qué al final de su vida Foucault volviera a reivindicar al Kant de que es ilustración por qué aquí hay una aproximación de Nietzsche a Kant y un distanciamiento de Hegel un juego que por otro lado es distinto si planteamos esta triple relación desde otro ángulo creo que en otros contextos y en otros problemas Nietzsche se puede acercar más a Hegel que a Kant pero en esta cuestión de lo histórico creo que Nietzsche se acerca a la problemática de la filosofía de la praxis que justamente había impedido el pensamiento de Hegel Hegel no podía pensar en su sistema en su filosofía de la historia una filosofía de la praxis ¿por qué? porque entiende que la subjetividad siempre siempre queda solapada queda sometida a la lógica del concepto por lo tanto es irrelevante lo que pueda decir un sujeto en términos prácticos aquí sin embargo hay una hay una recuperación de la dimensión práctica que para Kant era extremadamente importante pensemos que para Kant hay un momento que dice que el conocimiento no vale en última instancia para todo tiene que haber una dimensión práctica tiene que haber una dimensión de actuación esto yo creo que lo recupera Nietzsche frente al hegelianismo que va de la mano del historicismo por otra parte y esto creo que también es decisivo para pensar la recepción francesa que es una recepción muy kantiana que trata de recuperar problemáticas kantianas la problemática del entusiasmo hay múltiples lazos que se podrían establecer aquí en relación a conceptos por ejemplo la cuestión de lo sublime la cuestión de lo intempestivo como la cuestión de lo sublime aquí hay un vínculo que también atraviesa todo el pensamiento francés un pensamiento un pensamiento de lo sublime que bueno que también está vinculado a la cuestión del acontecimiento porque esto es importante la intempestiva y porque esto es tan importante por ejemplo para Adelaide o para el pensamiento francés porque ellos tratan de pensar por ejemplo el 68 el acontecimiento del 68 como la irrupción de una novedad que no podía explicarse casualmente que no podía explicarse bajo las reglas y normativas de la causalidad cómo pensar filosóficamente aquello que no se deja que no se deja subsumir en categorías previas cómo pensar la emergencia de lo novedoso claro ellos estaban viendo precisamente querían pensar el 68 como un acontecimiento de ese tipo por eso la segunda intempestiva resultaba resultaba fantástica ¿no? porque ayudaba a pensar como en los grandes momentos de la historia y estoy aquí parafraseando a Adelaide lo que ocurre ocurre muchas veces sin apoyarse en el pasado ocurre de forma de forma inédita desde un margen creativo desde un margen creativo desde una irrupción creativa que no se puede estudiar científicamente o que se puede estudiar científicamente de forma retrospectiva pero siempre no comprendiendo realmente lo que ha pasado y esto tiene mucho que ver con el planteamiento de Kant en torno a la revolución francesa en torno a la modernidad es decir mejor estoy introduciendo muchas cuestiones pero creo que solamente así se puede captar la densidad filosófica que está a juego en el mayo 68 si posiblemente recordéis el modo en el que Kant se enfrenta a la cuestión de la revolución francesa creo que esto tiene que ver mucho con Nietzsche y tiene mucho que ver con la cuestión de la intempestividad y esto a su vez tiene mucho que ver con la forma de entender el 68 como acontecimiento Kant decía que por desastrosa que fuera en términos efectivos la revolución por mucho terror que hubiera puesto en juego por mucha gesticulación revolucionaria que uno pudiera observar en ella y por mucho fanatismo que también se hubiera desplegado la revolución también ponía en juego una simpatía hacia una simpatía hacia sus efectos por parte de los espectadores de todo el mundo que era signo de un entusiasmo profundamente humano es como si Kant dijera bueno vale las revoluciones siempre salen mal o pueden encallar o pueden ser coaptadas por líderes totalitarios que terminan ejerciendo su dominio pero debemos distinguir entre la revolución y sus efectos y el momento revolucionario la emergencia del acontecimiento revolucionario porque esa emergencia de lo nuevo frente a la continuidad histórica habla de una dignidad humana y un entusiasmo que indica de alguna forma que la humanidad progresa no encontramos esta retórica en Nietzsche en la antempestiva pero estamos pensando de alguna forma lo histórico más allá de esa reconstrucción cientificista de las causas de los efectos por eso hay una impugnación a la figura del historiador en el pensamiento francés y en la obra de Nietzsche Deleuze incluso en su Nietzsche y la filosofía reconoce que el proyecto de Nietzsche debe entenderse como la solución y la radicalización de la crítica kantiana aquí yo creo que aquí reparamos en algo que me parece importante otro punto que me parece decisivo y que lo encontramos en Deleuze y en Foucault lo encontramos en los dos es como Nietzsche permite pensar el vínculo del filósofo con su tiempo de otra forma hay un pasaje de Nietzsche y la filosofía que es extremadamente elocuente al respecto si la filosofía ya no versa sobre la verdad y el error en términos universales o en términos abstractos si la filosofía debe interesarse fundamentalmente por la problemática del sentido y el valor y aquí en esta modificación yo creo que Nietzsche es crucial para todos estos desplazamientos si el problema ya no ya no se ya no se plantea en términos epistemológicos como la delimitación de lo verdadero y lo falso sino la filosofía y la problemática filosófica se plantea en términos del sentido y el valor de lo que sucede entonces la relación del filósofo con su tiempo se intensifica de una forma brutal no podemos pensar fuera de nuestro tiempo tenemos que pensar más bien la estupidez de nuestro tiempo el filósofo como figura intempestiva solamente puede pensar a contrapelo de lo que está pasando de los valores imperantes del sentido común efectivo es decir hay un vínculo profundo del filósofo con su tiempo y esto también es el Kant que luego reaparece en los 80 en Foucault cuando Foucault en su disputa su debate con Habermas siente que él está pensando dentro del horizonte de la modernidad vuelve a esta misma cuestión la filosofía debe versar la filosofía es una ontología del presente esto significa que la problemática filosófica debe ceñirse al aquí y ahora a la singularidad que tiene lugar en este momento por eso el filósofo es alguien que está enfermo de su tiempo es alguien que tiene que cargar con su tiempo tiene que cargar pero al mismo tiempo distanciarse de su tiempo el modo en el que Deleuze se aproxima esta cuestión de Nietzsche y la filosofía la verdad que todavía resulta muy interesante evidentemente esto también planteaba una problematización del intelectual y problematizaba la posición del filósofo universal ese filósofo que como decía Foucault de Sartre abogaba por una humanidad general o por una reivindicación abstracta de los derechos humanos también Nietzsche permite a la recepción francesa delinear de otra forma la figura del intelectual porque si el filósofo intempestivo solamente puede pensar a contratiempo o a contrapelo de los valores impone hegemónicos del presente obviamente no puede haber una posición populista o popular en el mensaje o la buena nueva del intelectual hay una posición pedagógica que está siempre en fricción con los valores de su presente esta es la posición del Zaratustra al principio del libro como bueno Zaratustra quiere acercarse quiere acercarse a la plaza pública quiere acercarse al mercado pero no encuentra no encuentra oídos y dice Zaratustra en ese momento ¿cómo puedo hablar a estos oídos? ¿debo hablar a su orgullo o debo hablar a su desprecio? aquí también Nietzsche está interrogándose de forma muy sutil sobre el tipo de comunicación el tipo de buena nueva o mensaje que tiene el filósofo que dar en su contexto histórico qué vínculo con su presente cómo se habla la gente desde la intempestividad cómo podemos hablar sin abrillantar los valores ya existentes o engrasar ya una maquinaria que es inercial y que no va a ninguna parte cómo planteamos eso lo que me parece lo que me parece llamativo de la recepción francesa de Nietzsche en este contexto es que y esto no solamente se ve no solamente se ve en Deleuze y Foucault sino también en otra figura no tan reivindicada dentro del pensamiento Nietzscheano como Jean-François Lyotard lo que aquí observamos es una idea que va también a contracorriente del supuesto mensaje elitista de Nietzsche si Deleuze y Foucault ven que el pensamiento de Nietzsche se parecía más a lo que estaban haciendo los bitniks lo que estaban haciendo los hippies o lo que estaban haciendo los movimientos contraculturales es porque pensaban que dentro de la modernidad o dentro del horizonte de la modernidad había elementos positivos para construir sobre ellos no es la posición nostálgica del intelectual que se queja sobre cómo los valores han decaído todo está en decadencia a Sabater le echan del país a Pérez Reverte pues no le dejan hablar las mujeres todo se ha convertido en una dictadura no estamos no es la posición de quien utiliza el mensaje nietzscheano como como diagnóstico de un nilismo que que se expresa simplemente en la decadencia hay un intento de pensar y de conectar con la buena nueva nietzscheana entendiendo que lo que Nietzsche decía a finales del 19 conecta con experiencias contraculturales que están ocurriendo aquí y ahora que estaban ocurriendo aquí y ahora en los 60 esto es lo que creo que hemos perdido pues os decía antes que me parecía interesante volver a traer a Nietzsche al siglo XXI y esto claro que es complicado pero ¿dónde estaría este mensaje? ¿dónde estaría este mensaje latiendo en 2024? Esa es la pregunta que creo que debemos hacernos tenemos que volver a los textos tenemos que volver a leer la segunda intempestiva pero creo que debemos leerla la segunda intempestiva teniendo presente que lo que está ahí planteándose en términos teóricos nos obliga también a mirar en 2024 y decir ¿quién está haciendo esto? ¿quién está planteando la cultura de esta forma? ¿quién está manteniendo una relación con la cultura del pasado? Con cierta insolencia con cierta insolencia perdiendo un poco respeto a los clásicos pero utilizándolos de forma productiva en el presente ¿quién está haciendo esto con el pasado? esto es lo que creo que nos enseña la segunda intempestiva dos minutos para terminar con alguna idea que creo que también puede servir para completar esta esta mirada a la segunda intempestiva ¿sabéis que Foucault bueno mejor no lo sabéis pero Foucault quedó deslumbrado por la segunda intempestiva voy a terminar con esta cuestión voy a terminar con esta cuestión de Foucault porque he hablado ya mucho de Deleuze y quizá podría ser interesante plantear como la segunda mitad de los 50 un homosexual muy muy atormentado como Mise Foucault que no que no no sabe si salir del armario no sabe si hay un armario no había armario creo que entonces que se afilia al partido comunista porque entiende que en el partido comunista hay un horizonte hay un horizonte político que le interesa como en ese contexto del gay torturado por su condición de gay en la sociedad francesa puritana y en el contexto de unos compañeros de partido también puritanos queda deslumbrado en una playa italiana por la lectura de la segunda consejera intempestiva ¿qué pasa ahí? ¿qué contaminación tiene lugar en este en este individuo que brillante brillante todo el mundo destaca lo brillante que era Foucault López Picaz el zorro lo que le llamaban no el zorro que vemos ahora la uno el zorro ¿qué pudo ver un tipo como Foucault en la segunda intempestiva? su amigo Maurice Pinget habla del deslumbramiento que supuso que supuso la lectura de la segunda intempestiva en una playa italiana el contexto no podía ser mejor Didier Iboa ha definido este momento como el sol liceano el sol liceano es una es una imagen creo que bastante justa el sol porque el sol alumbra el sol abría un un horizonte un horizonte de futuro en un contexto donde esa juventud necesitaba pensar de otra forma como pasa hoy en día necesitamos pensar de otra forma no porque sea joven sino porque 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 esa 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 es imperativo de pensar futuros posibles creo que se ha hecho más acuciante pensemos en la utilización que hace Foucault de Nietzsche de la genealogía y pensemos en la clave biográfica de Foucault que me parece muy interesante el primer libro de Foucault que es la historia de la locura es un intento de impugnar esa lectura historicista de la historia según la cual la la era contemporánea habría llegado por fin al conocimiento de ese objeto llamado locura y por tanto la era contemporánea habría por fin sabido diferenciar entre entre comportamientos saludables o normales y comportamientos desviados o comportamientos patológicos o comportamientos sanos desde un punto de vista psíquico ¿qué hace Foucault? impulsar una reconstrucción histórica del problema a contrapelo a contracorriente de esa lectura retrospectiva que permite hablar del presente como de una situación en donde se habría alcanzado supuestamente una verdad en este caso la distinción entre lo normal y lo normal él como como sujeto tildado como desviado como anormal por la sociedad de su tiempo utiliza las herramientas filosóficas y teóricas de Nietzsche para sacudirse esa interpretación de la mirada científica que le llama y le tilda de desviado es un poco un símbolo de lo que estaba pasando en los 60 y porque esa generación utilizó a Nietzsche como un recurso teórico para sacudirse una mirada disciplinadora una mirada que decía a la gente lo que era normal y lo que no lo era vemos aquí justamente como el sol Nietzscheano el sol de la segunda intempestiva es un sol que permitió a esta generación no solamente pensar de otra forma sino de también recuperar esta problemática kantiana de la atreverse a saber y de no pensarse a la luz de tutelas exteriores o de tutelas ajenas un ejercicio en donde la problematización de lo que es nos permite gobernarnos mejor a nosotros y a nosotras mismas pues lo dejaré aquí aplausos 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 Sebastián Perelman es estudiante del último curso del doble grado de filosofía y ciencias políticas y ha estudiado un año también en la universidad de París IV en la zona es miembro del seminario Nietzsche computense donde actualmente realiza una beca de colaboración en departamentos y su investigación actual se centra en Nietzsche de Les y la filosofía de la muerte cuando quieras Sebastián gracias gracias Víctor gracias Germán como siempre por regalarnos un trocito enorme de tu ingenio y muchas gracias al seminario y sobre todo a Óscar Óscar Tejido por permitirme hablar hoy aquí en fin después de tres sesiones tres intensas sesiones sobre sobre este libro sobre la segunda consideración intempestiva pues pues aún queda mucho que decir pero me gustaría concluir y aterrizarlo todo planteando este libro y todo lo que aquí se ha dicho como una respuesta a una pregunta que es una pregunta ética es una pregunta acerca de cómo podemos vivir más concretamente la pregunta de qué actitud qué actitud distinta podemos tener ante la historia esta actitud como bien le gusta recalcar a Germán sería una actitud moderna y a mi juicio esta cuestión de la modernidad es una cuestión que tiene que ver con los límites y con la normatividad que es un tema muy en boga hoy es la modernidad entre otras cosas una cuestión de los límites y Descartes se preguntaba hasta dónde era posible dudar cuáles son los límites de la duda así también Kant se preguntaba por los límites de la razón por los límites del conocimiento y en Nietzsche hay también una repetición de esta pregunta por los límites pero y en ese sentido también podemos llamarle moderno pero es una pregunta ya muy distinta pero sigue siendo por así decirlo la pregunta de hasta dónde podemos llegar así lo planteaba también precisamente Deleuze en su Nietzsche la filosofía cuando distinguía entre pensamiento y conocimiento entre pensar y conocer el conocimiento es el mismo pensamiento pero el pensamiento sometido a la razón son los límites los mismos límites que el conocimiento racional fija a la vida pero también que la vida razonable fija al pensamiento de cualquier forma la razón tan pronto nos disuade como nos prohíbe franquear ciertos límites el objetivo de Nietzsche frente a estos límites en cambio era a través de una crítica del propio conocimiento liberar al pensamiento liberar el pensamiento de las garras de la razón sin por ello caer en un irracionalismo cuestión no no fácil verdad sigo leyendo Adelés que dice un pensamiento que fuese hasta el final de lo que puede la vida un pensamiento que llevase a la vida hasta el final de lo que puede pensar significaría descubrir inventar nuevas posibilidades con esto en mente la metafísica y como veíamos el otro día con Teresañate el historicismo sería una de las últimas de los últimos efectos de las últimas máscaras de la metafísica la metafísica siempre ha buscado un origen un marge un principio un fundamento sólido necesario universal que gobernase el pensamiento y la vida para que estos no se extraviasen Nietzsche descubre a su modo otro principio si es que Nietzsche podemos hablar de principio y este principio que ya no es ni necesario ni universal es como todos sabemos el cuerpo o más bien los cuerpos las vidas concretas en el presente de uno de cada uno y de aquellos que pensamos este principio o principios si cabe hablar en estos términos ya no es necesario ni eterno es contingente mortal sujeto al cambio en continuo devenir no es un principio estable y idéntico a sí mismo sino un conjunto metaestable de fuerzas en continuo conflicto que se desarrolla en una continua lucha agónica ponemos en griego así por tanto como escribe Foucault en Nietzsche la genealogía y la historia tratando precisamente el método genealógico nietzscheano lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas no es la identidad aún preservada en el origen es la discordia de las cosas es el disparate de tal forma que contra aquellos que erigen principios metafísicos ilusoriamente eternos y únicos Nietzsche muestra la contingencia de todo principio y funda así una filosofía experimental del cuerpo el propio Germán hoy durante su conferencia y en otros lugares así como muchos otros ponemos el acento en esta filosofía experimental y el propio Germán escribe que Nietzsche representa el paso de una modernidad normativa a una modernidad experimental no ya un fijar los límites del pensamiento legítimo y de la vida razonable sino un ejercicio constante de superación un afirmar la vida y el pensamiento y un llevarlos hasta el final y este llevar las cosas hasta el final es yo creo la actitud una de las actitudes que encontramos en Nietzsche y que heredan los pensadores franceses del siglo XX por eso vuelvo a esta cuestión tan fundamental y básica del pensamiento de Nietzsche porque es aquí y a partir de aquí que podemos entender por qué el historicismo esa tiranía de los hechos consumados es uno de los enemigos de la filosofía tanto que la filosofía experimental ya que es una metafísica que concibe todo pasado como necesario y nos concibe a nosotros mismos aquí en el presente como epígonos como conclusión necesaria de todo aquello que ha pasado y así termina condenando también el futuro a la necesidad nos deja incapaces por tanto de pensar lo nuevo de pensar el acontecimiento nos deja el historicismo como cualquier cientifismo impotentes es el síntoma por hablar como Nietzsche es el síntoma de una corporalidad débil pero débil en este sentido de impotente de incapaz de hacer ni pensar nada nuevo el objetivo de Nietzsche por tanto durante toda su obra es evitar que esta enfermedad se contagie demasiado abriéndonos a la contingencia abriéndonos a una temporalidad y una forma de entender la historia distintas y me pregunto yo ¿acaso no es este también nuestro problema hoy? ¿hoy más que nunca? ¿cómo escapar a la impotencia? resalto esto de impotencia cada vez más asfixiante esta atmósfera asfixiante que nos impone el dominio de todos los aspectos de la vida por parte de la economía neoliberal entonces aquí se abre la pregunta de qué forma tendría entonces una relación otra una relación no metafísica con la historia una historia no historicista una historia fruto de una subjetividad no impotente pero no se trata creo para Nietzsche de simplemente negar el historicismo Nietzsche no nos dice volviendo a la cuestión de los límites que el historicismo haya llegado demasiado lejos y debamos detenerlo debamos fijarle unos límites bien establecidos se trata en cambio eso que defiendo yo aquí de llevar las cosas hasta el final será llevando el historicismo más lejos que este se volvería contra sí mismo y así por así decirlo se autodestruiría y así lo dice Nietzsche ya en este estallido tan temprano en su obra cuando dice Tito pues el origen de la formación histórica es decir del historicismo y de su intrínseca oposición radical al espíritu de un tiempo nuevo de una conciencia moderna este origen el historicismo a su vez ha de ser conocido históricamente la historia ha de volver su aguijón contra sí mismo y esta triple obligación del imperativo perdón esta triple obligación es el imperativo del espíritu del tiempo nuevo si es que hay en él algo realmente nuevo potente original vitalizador no se trata por tanto de negar toda investigación histórica muy lejos de eso es mirando al pasado es lo que hace Nietzsche desde su primera obra en el nacimiento de la tragedia mirar al pasado que podremos allí encontrar la semilla de un futuro y de un tiempo nuevo pero este pasado al que miramos ya no sería el pasado del historicista o del metafísico pues no buscaríamos allí orígenes hechos principios que sirvieran para pensar un futuro predecible controlable el intempestivo dirige su vista atrás con otro propósito para desvelar descubriendo las condiciones en las que surgió un fenómeno su contingencia y su actual ausencia de sentido en unas condiciones que han cambiado así es que descubrimos que los antiguos orígenes han dejado de tener sentido frente a la concepción del historicismo que nos quiere epígonos conclusiones necesarias del pasado si de hecho miramos al pasado como hicieron Nietzsche sobre todo Foucault nos damos cuenta de que estos orígenes han dejado de tener sentido y que debemos buscar nuevos principios Zaratustra dice el que ha llegado a conocer los viejos orígenes acabará por buscar manantiales del futuro y nuevos orígenes y este es a mi juicio el sentido de la insistencia de Nietzsche en la capacidad de olvido la capacidad de sentir forma histórica de liberarse de las cadenas de un pasado que hoy ha perdido su razón de ser en definitiva el genealogista intempestivo acude a la historia por así decirlo para superar la historia para olvidar para como dice Nietzsche en la cita en el pasaje que ha citado Germán antes sobre qué es la filología se trata de actuar contra el tiempo a favor de un tiempo futuro nuevo desconocido y este es a mi juicio uno de los proceder una manera de proceder una actitud ante la historia que nos propone Nietzsche una autosuperación no solo de historicismo y de la metafísica esta misma operación la podemos encontrar con la moral o con la verdad pero una autosuperación que no es de naturaleza dialéctica que no es la Aufhebung-Hebeliana pues su método no es la negación sino por así decirlo la aceleración es decir llevar las cosas de nuevo hasta el final como decíamos cuando les cito la genealogía de la moral todas las grandes cosas perecen a sus propias manos por un acto de autosuperación así lo quiere la ley de la vida la ley de la autosuperación necesaria que existe en la esencia de la vida al final esta actitud si se quiere temeraria vanguardista moderna también esta invitación a ir siempre más lejos esta es una de las herencias nichianas que recogieron muchos pensadores del siglo XX francés contra las atmósferas ficciantes de su tiempo que como decía me atrevería a decir que hoy se ha grabado considerablemente Nietzsche les enseñó a evitar y en esto también ha hecho énfasis Germán nos enseña a evitar una actitud nostálgica o melancólica todavía muy presente en nuestros días entonces contra aquellos que apelan al retorno de un estado más poderoso de unos lazos familiares más fuertes o de una comunidad nacional unificada contra todo ello creo sirve Nietzsche como antídoto y este es el antídoto que que encontraron precisamente Foucault esta apelación anacrónica a estado familia y comunidad es de hecho la lógica reactiva del capitalismo actual que Gilles Deleuze y Félix Botterill nos enseñaron en su antedipo que es precisamente un intento de superar el marxismo y el psicoanálisis freudiano de su época a través de Nietzsche pero de nuevo un superarlos que sería una especie de llevarlos hasta el final de llevarlos más lejos en el antídipo vuelve a surgir la cuestión de los límites de una manera muy clara por eso lo traigo a colación pues si bien el capital nos lleva más lejos que nunca desplegando un gran potencial liberador hoy la revolución parece más posible que nunca con la otra mano el capital se pone frenos a sí mismo así decirlo y de nuevo el problema no es que hayamos ido demasiado lejos podríamos decir y se trata una vez más no de en cambio no de negar nuestro presente para superarlo dialécticamente sino de identificar las líneas de fuga ya presentes en nuestra proximidad en nuestro presente para firmarlas y seguirlas hasta el final como decía Germán antes mancharse con las sustancias tóxicas de nuestro presente y a ver qué podemos hacer con eso ir hasta el final en definitiva porque como escribe Nietzsche nadie es libre de ser un cangrejo es decir de andar hacia atrás no hay remedio hay que ir hacia adelante con esto sin embargo aún debemos plantearnos muchas preguntas y espero que seáis vosotros también quienes planteéis preguntas pues claro esta actitud temeraria y este método afirmativo nos preguntamos si es adecuado para nuestro tiempo nos preguntamos también qué líneas de fuga podríamos seguir hoy qué contracultura nos queda hoy si es que queda alguna de la que tirar tiene sentido esta invitación a superar todo límite cuando parece que nuestro mayor problema es la falta de consideración por los límites de la naturaleza al fin y al cabo hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra en nuestra experimentación y y con eso acabo a ser fácil ahora abrimos un poco el turno de debate yo no sé si hay algunas cuestiones que os queráis interpelar entre vosotros y bueno yo por mientras el país nos espera Carlos o Mariano que le hable perfecto bueno muchas gracias a los minutos por las conferencias bien quería hacer una pregunta de nuevo también por ejemplo lo has citado tú has hablado del índice de Zarathustra y has yo creo que has mencionado cuando dices que la figura del pensador y del testigo está en ese prólogo y claro te quería poner una paradoja porque Zarathustra está centrado al mercado en el mercado donde se presentan todas las ideas todas las acciones y todo lo que yo y es donde se reproduce la continua lógica de antiguos y modernos revolucionarios contra revolucionarios hoy en día falsas y progres es decir es decir es la continua ruleta y ahí nadie entiende como te lo has dicho y sin embargo este pensador que nadie entiende es quien mejor lo radiografía el mismo que hace el análisis del último hombre que yo creo que todo lo mismo puede significar sobre la democracia es prácticamente lo que plantea el último hombre la única que es la conservación la perpetuidad el confort cada uno tiene el confort distinto entonces claro qué es lo que tiene el territorio toca cuáles son los nervios que toman el pensador introspectivo que hacen que nadie entienda de ninguna acción no sé si me explico este es el tema pero claro cómo acercarnos a la historia de un modo diferente Michel después de las divas hay una serie de periodos históricos que a Michel le interesa mucho Roma le interesa mucho y a Provenza le interesa mucho el revertimiento y el diseño de Cristian qué hay en esos periodos históricos cuáles son los mecanismos institucionales cuáles son las estructuras libinales cuáles son las disciplinas que porque claro la manera de él lo aborda siempre un poco carácter pero nosotros tendríamos que hacer un análisis más afinado de qué existe en esos momentos históricos para que nos tenga incluso como un modelo de lo que podría ser una gran política que tenga que que sea partido de la vida ¿no? y nada no tengo más cosas pero no puedo dar más a la cara ¿no? Sí perdón es como estamos en la luna si como yo si son de esta sí tenemos tiempo además que sí sí claro yo es que también lo veo yo veo que que ese prólogo de alguna forma alegoriza o plantea la cuestión de la intempestividad desde otro ángulo y resulta también muy interesante porque porque plantea cómo cómo se debe escribir eso para para llegar al mercado o sea que hay una reflexión meta literaria en ese sentido de bueno por qué Nietzsche escribe así que es una una cuestión que yo creo que es decisiva para entender la problemática de la intempestividad porque claro quien es intempestivo tiene que escribir también de otra forma y Taratusta es una apuesta en práctica de esa intempestividad yo diría respecto a lo primero que tenemos que también que tener en cuenta cómo el mercado no es solamente la plebe no solamente el sentido común efectivamente existente sino que dentro de de ese mercado está las élites culturales que es algo que no se tiene suficientemente en cuenta es decir que hay una hay una tensión interesantísima ahí porque claro pensemos en las dos grandes recepciones que ha tenido Nietzsche en el siglo XX una primera recepción filofascista donde 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 de alguna forma el mensaje era recibido de tal forma que que las élites se veían reflejadas en lo que decía Nietzsche y no se veían no se veían interpeladas por la crítica y luego una lectura totalmente distinta en la segunda mitad del siglo XX que es popular que tiene que ver con lo contracultural entonces ver como Nietzsche tiene esas dos recepciones en el siglo XX permite pensar que quizá podemos darle más vueltas a la cuestión y que esto de hacer de Nietzsche simplemente un pensador aristocrático elitista debe ser sometido a a revisión sobre todo porque la recepción del 68 no lo vio así claro tirando de este hilo siguiendo siguiendo la reflexión del prólogo de Zaratustra podríamos decir entonces que en los 60 el mercado ha cambiado y hay oídos dispuestos a escuchar eso podríamos decir eso desde luego así lo leyeron los franceses los franceses no se leerían dirían algo diferente dirían no es que esto era claro para finales del 19 porque Nietzsche llegó muy pronto llegó muy pronto pero quizá ya en nuestra época estamos dispuestos a escuchar eso y eso ¿cómo se escuchaba en los 60? pues se escuchaba por ejemplo fundamentalmente creo yo como un un discurso un discurso donde la dignidad de la vida no debía someterse a a los imperativos del trabajo por ejemplo se leyó así se leyó también como una forma de vivir el presente donde el presente no quedara no quedara postergado hacia un futuro indefinido se leyó creo desde esas claves es decisivo al respecto el coloquio de Rougiemont donde yo creo que se plantean las bases fundamentales de la reflexión francesa donde la figura de Pierre Klosowski es fundamental y en donde hay un aforismo un parágrafo que yo creo que es clave que es los fuertes del futuro los franceses se sentían como los fuertes del futuro esos que se estaban interpelados se sentían interpelados por ese aforismo porque entendían y ese aforismo yo creo que es fundamental que lo que había pasado es que Francia había llegado a una situación de estabilidad económica de nivelación de homogeneización social tal que permitía llevar a cabo experimentos experimentos sociales es decir que la reproducción social la reproducción de las sociedades se llevara a cabo desde parámetros diferentes de la economía fordista desde experimentaciones personales y sexuales esto se leyó así efectivamente yo creo que lo que pasó es que ese prólogo ese prólogo se planteó de forma diferente en una coyuntura histórica que no era la misma ahora quizá habría que hacer la pregunta de bueno si se equivocaron o no y si también seguían siendo mercado eso claro sería darle la vuelta y en cuanto a lo segundo claro yo creo que lo que Nietzsche ve en esas experiencias históricas el renacimiento fundamentalmente o determinados momentos de la Grecia arcaica yo creo que es una economía libidinal de la cultura o sea yo creo que lo que es un poco lo que plantea la segunda intempestiva la segunda intempestiva es una economía libidinal de la cultura es decir cómo plantear la relación entre el deseo y la cultura porque la crítica del historicismo es la crítica de planteamientos culturales jerárquicos en donde hay una autoridad del texto y donde uno tiene que someterse a la autoridad del texto donde no hay ninguna dinámica libidinal entre el texto y la recepción y lo que lo que también yo creo que le voló la cabeza a los franceses de los 60 es que claro había una economía cultural y libidinal de cómo entender la cultura en términos libidinales yo creo que esto es fundamental y yo creo que esto todavía tiene vigencia yo creo que si no pensamos la cultura en términos libidinales no 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 cambiamos nada es bueno Germán también muchas gracias y es una como siempre tan sugerente y tan como dice en otros ámbitos dos provocos es un profesor que se dedica para provocar el pensamiento para la pensada yo quería bueno claro es que la reacción francesa de Nietzsche y luego las réplicas en miniatura que tuvieron lugar en España que las recuerdo muy bien porque fue a mí cuando me pilló y más o menos me decidía estudiar filosofía aquel famoso libro en favor de Nietzsche estaba en tal como una reacción que estaba pasando en España y y bueno pues también es muy interesante que hayas incorporado a Lyotard a las estrellas de Foucault y Deleuze es muy importante esto en la economía libidinal en relación a Lyotard también pero yo quería preguntar de alguna manera la interpretación alternativa es radicalmente contraria a la filofascista o a la Luciana de los años 30 aquella época terrible en Alemania sobre todo pero no solo en Alemania la alternativa que suponen la el clólogo de Monti y la interpretación francesa se deja inevitablemente algunas cosas en el trintero que son muy importantes no digo yo que la lectura nacional socialista si que las conservara pero por el escribido de las palabras y hay aquí han intervenido en el seminario algún año anterior algún profesor de una universidad de Madrid recuerda a otro profesor mucho más mayor que vivió en Berlín en aquella época y había consignas nichanas por las calles por la frustración que se los ponían en carteles bueno pero era todo radicalmente falsificado que es todavía mucho peor utilizando las palabras pero claro la lectura francesa que ocurre en el tema el famosísimo tema que es posterior a la segunda consideración el tema de la decadente de la decadance el tema un poco de que la historia está sometida al imperativo de unos ritmos fisiológicos biológicos de la estructura es un tema muy antiguo que está en el mito y en el centro de la cuestión de la cientista de la historia hay ahí épocas viejas hay épocas de viejos y esto de alguna manera tiene que pasar claro en los años 60 pasaba todo lo contrario a los viejos ni se les venía nadie era viejo o porque bueno era una época de jóvenes y de muy jóvenes pero claro está la decadencia es decir cuando vemos la decadencia cultural dice Nietzsche lo mejor es estar en una patada a lo que sea para que acabe de hablar un poco lo que decías tú de llevar las cosas a lo extremo de que cada tendencia llega al final llega al final también la historia y el tipo histórico no hay nada que hacer esto lo pensaba Nietzsche de una manera a partir de la la ojera de la moral de una manera que es más insistente la decadencia aquella de los franceses porque eran los franceses de la época de Nietzsche pero eran como ser los franceses era otra cuestión que estaba el positivismo el historietismo también estaba el germianismo en fin entonces ¿qué pasa con estos temas? por ejemplo la decadencia ¿cómo se puede encajar en la lectura francesa? ¿cómo se puede encajar en la lectura francesa del siglo XX? el tema de la voluntad porque el tema del yo quiero de la voluntad y de imponer la voluntad y de con voluntad tomar al acontecimiento o encauzar al acontecimiento a donde mi voluntad quiera claro lo que es tiene una lectura el fin del día pero el tema de la voluntad de la decadencia forma parte de la concepción del historio de Nietzsche y una parte muy importante y entonces un poco la lectura francesa te quería preguntar ¿dónde ves que colocó estas cuestiones más oscuras? luego también te quería preguntar por tu opinión de las réplicas hispanas de la recuperación francesa de Nietzsche sobre todo el modelo de los 70 de favor de Nietzsche donde colaboraron tantos importantes profesores y bueno de todos conocen esta trayectoria y bueno pues darte las gracias otra vez ¿no? Gracias a ti o sea yo creo que lo que lo que es interesante en la recepción de Nietzsche en general en el siglo XX es que actúa como una suerte de test de Rosach no sé si sabéis el test de Rosach es cuando en una práctica psiquiátrica o psicológica pues se ofrece al paciente un dibujo de manchas con siluetas y le dice que interpreta y entonces cada uno pues interpreta ahí esas manchas en función de su dinámica de su dinámica personal pues ve a mi madre o veo a mi padre a lo mejor pero la obra de Nietzsche en el siglo XX tiene este efecto de test de Rosach cada época se reconoció identificó algo muy importante y eso es algo que tienen muy pocos autores esta capacidad de interpelar y Nietzsche era consciente de eso y yo creo que toda la dimensión retórica del discurso nietzscheano era consciente no sé hasta qué punto también eso no le permitió pensar una mala recepción como la la fascista pero él yo creo que tiene en cuenta estas cuestiones pues claro lo que leyeron los alemanes de los años 30 es muy diferente de que los franceses pues tú preguntas primero por la cuestión de la decadencia y la cuestión de la voluntad ¿cómo se planteó eso en la recepción francesa? curiosamente la cuestión de la decadencia de la decadance es la cuestión la cuestión de Flaubert de Baudelaire que también interesaba mucho a Nietzsche es decir que más allá de la recepción que tuvieran los franceses de eso era un problema francés fundamental en la obra de Nietzsche porque bueno Campioni lo plantea muy bien efectivamente y toda la controversia que tiene que tiene mi idea ahora te paso a contestar lo otro es que frente a la atmósfera cultural protestante que había en Alemania el que esto Carlos también sabe un montón más que yo el hecho de que Nietzsche pudiera leer a Flaubert a Sendhal a Baudelaire era para Nietzsche una forma de sentirse moderno una forma de sentirse más moderno que la cultura alemana protestante y por eso creo que todas estas cuestiones de la decadance etcétera fueron para él decisivas claro los franceses estaban mirando tanto al futuro estaban pensando tanto en cómo salir del ambiente cultural de la segunda guerra mundial que eso no les preocupó no les preocupó no era una cuestión para ellos relevante por eso en el Nietzsche la filosofía la cuestión de la decadencia se plantea indisolublemente ligada a la del nihilismo no hay más matices eso eso es una pérdida claro yo no estaba tampoco no he querido tampoco sugerir que la lectura buena es la francesa porque es verdad por ejemplo que con el paso del tiempo no sé seguramente muchos y muchos nos hemos quedado muy deslumbrados por el Nietzsche y la filosofía yo recuerdo que fue un libro que a mí me impactó profundamente pero con el paso del tiempo te das cuenta de que hay hay límites en la lectura de Deleuze por ejemplo la cuestión de lo trágico tampoco aparece en la obra de Deleuze en la interpretación a mí lo que dice Barbara Stigler sobre esta limitación me parece muy potente y muy interesante yo creo que también estamos en otra coyuntura otra cosa es que podamos seguir aprendiendo de ahí que yo creo que sí creo que toda esa cuestión del futuro es decisiva pero te diría que no claro no se problematiza porque en la medida en que en que este horizonte cultural busca también algo que yo creo que podría explicar por qué la cuestión de la decadencia no tiene tanto interés es que para estos autores era muy importante también hacer una síntesis entre Marx y Nietzsche y esto y esto también reforzaba la necesidad de pensar el futuro de entender que toda la toda la cuestión de la decadencia estaba vinculada al nihilismo y había que salir de ese de ese nihilismo reactivo y profundizar y acelerar como decía Sebastián algunas dinámicas internas al nihilismo y en cuanto a lo segundo claro mi generación es un poquito después de la tuya entonces yo no llego a Nietzsche exactamente a través de a través de Sabater y Trías o sea que es algo que también me llama la atención o sea digo para reconstruir también los procesos de acercamiento para la generación de Nietzsche de Trías y de Sabater Nietzsche también era una forma de desmarcarse del marxismo de la época era como el pensador que permitía pensar otros temas si los pesados marxistas que evidentemente había muchos y tú me imagino que los habrás conocido mejor que yo claro entonces eso era como un soplo de aire fresco pero creo que también forzaron la la vara demasiado en plantear una incompatibilidad claro entonces yo creo que eso también les ha eso también ha sido ha sido creo que que contraproducente para acercarse a Nietzsche pero claro cada generación de alguna forma y creo que eso está bien porque eso lo dice la intempestiva cada generación tiene que acercarse a los clásicos desde sus problemas y desde su sensibilidad y muchas veces también tiene que romper con sus con la generación anterior porque los clásicos les están diciendo otras cosas entonces diría esto pero es verdad que lo de la es llamativo que toda esta cuestión de la Decadance no pero mira por ejemplo quien creo que está recuperando ya le he citado varias veces pero que me parece que es una intérprete fantástica de Nietzsche en los últimos tiempos Barbara Stigler Barbara Stigler plantea una lectura de la Decadance en términos de 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 la lógica comunicativa y de los medios técnicos y yo creo que por ahí hay una línea de investigación súper interesante es decir plantear la segunda intempestiva como una reflexión sobre sobre la banalidad cultural sobre la banalidad mediática sobre sobre claro entonces desde ahí se puede recuperar la cuestión de la Decadance porque claro cuando yo creo que cuando por ejemplo Nietzsche está dialogando con Flaubert porque dice claro estos franceses que buenos son porque son psicólogos no como los alemanes que son rocotrocos en el tema psicológico estos que finos son Pascal Flaubert ¿qué sensibilidad tienen para lo psicológico? Hay un tema que a mí me sugiere totalmente un paralelismo con la fecha de la decadance que es cuando cuando te ha pasado la estupidez la estupidez y el disparate la falta de sentido la que era que no se cae y es lo que lo que llena hoy la verdad que no se cae absoluta entonces eso es la decadance pero eso es verdad que no aparece eso está apareciendo en otras por eso digo que en Deleuze y Foucault esto es secundario no se problematiza pero creo que estas otras interpretaciones sí que podrían volver a la cuestión de la decadance desde la cuestión mediática desde la estupidez generada mediáticamente sí sí yo primero agradecer a usted para que se sienta la comprensión y mi pregunta es que van dos patas pero bueno más corto y perdón que permiso la primera parte que es sobre todo Germán habla de límites luego quiero llevar a esta parte como se va acelerando un poco es que en primer lugar saltar un poco las penas históricas que hemos escogido y preguntar por la validez que pueda tener la percepción francesa de Deleuze en muchos años sobre todo preguntar por sobre todo en el libro tan bonito y con un título tan afectado como es sobre Deleuze un francés encima de quería preguntar por como es el abramo de jugarse de ponerse abierto de eso que estamos intentando investigar un poco de la historia y jugar a ver qué pasa y en relación con ese a ver qué pasa me interesaría preguntarnos sobre la interpretación de Sebastián como un pensador proto apeleracionista pensar sobre todo preguntar a los tres que en ese respecto qué derechos tenemos de preguntarnos sobre los límites de romper los límites minésticos tenemos el derecho si estamos hablando de acelerar los límites de ver qué pasa de como me dice un poco pensador no muy respetado sobre todo actualmente de la de ver nada humano nos atreve al futuro pues si nada humano nos atreve al futuro tenemos el derecho de poner límites a los costes humanos tenemos el derecho de decir aceleramos pero hasta aquí al final mi idea era plantear el debate que se plantea replicar un reflejo de hasta dónde podemos interpretar estamos más dejando de por ejemplo sonda contra la interpretación de interpreta pero calma o debarte por ejemplo de romper la la semiótica la semiótica romperla por puro de esas tazas por estirar la cuerda hasta que de lo que hablamos ya no tiene ningún sentido porque no cabe al final es eso porque es batalla y lo abierto y el ejercicio de acelerar los procesos tenemos derecho a poner límites a una federación tenemos derecho a poner límites a no poner límites son varias cuestiones la verdad es que me interesan mucho estas estas preguntas cuando Sebastián hablaba de ir hasta hasta el final claro esto era lo que precisamente fue decisivo en la recepción de Nietzsche a través de batalla porque para esta generación batalla era aquel que ayudaba a pensar la exterioridad de la filosofía es decir pensar una experiencia filosófica no exclusivamente académica es decir una experiencia en donde el cuerpo estuviera involucrado esto también plantea la pregunta de dónde estamos pensando estamos pensando en la universidad estamos pensando en el aula de la universidad para pensar tenemos que ir a algunos sitios incómodos tenemos que movernos hacia esos sitios para que nos generen preguntas y se produzcan contaminaciones y contagios que nos saquen de alguna forma de ciertas rutinas preestablecidas eso era batalla para esa generación y esa era la forma en la que ellos hacían el vínculo de la experiencia límite porque era una forma también de pensar más allá de la universidad esa es otra diferencia por ejemplo que tenemos con el pensamiento francés y esa recepción creo que en un contexto como el nuestro donde necesitamos defender la universidad pública plantear esa dicotomía entre el exterior y la universidad creo que hace juego y el caldo gordo a lo peor a lo peor de este mundo entonces claro han cambiado han cambiado la coyuntura pero en ese contexto la experiencia de Batalla era decisiva y eso hace que claro la conexión Batalla y Klan Nietzsche esté tan marcada por la necesidad de pensar esto que puedo llamar la exterioridad ¿qué significa eso? pues también pensar a contrapelo por ejemplo el profesor de filosofía siempre está quejándose de que no tiene tiempo para estudiar de que todo todos los y eso es verdad o sea que hay cantidad de contratiempos que te impiden que estés con el culo con el culo sentado delante del ordenador o delante del libro de Nietzsche para poder estudiar entonces entendemos que ese escenario es el escenario privilegiado del pensamiento dejar todo la tranquilidad de tu habitación abres el Zaratursa de Nietzsche y recordad lo que decía Nietzsche a Flaubert mi lista te tengo porque te pesas con el culo estás sentado y no te estás moviendo no estás llevando el cuerpo al sitio donde te pueden pasar cosas para poder pensar y esto era batalla para ellos y esto es Nick Land para la actualidad por eso las experiencias estéticas del jungle o de la música contemporánea son tan importantes para Land porque es una forma de pensar de llevar el pensamiento al cuerpo al ritmo a las dinámicas afectivas que pasan en sitios que no es la clase o ni siquiera ni siquiera es una sala del círculo de bellas artes yo creo que esto es lo que Nietzsche todavía tiene que decirnos pero ojo con esto porque claro eso el problema de esa lectura que yo creo que lo vio Deleuze muy bien es que en el fondo se termina pensando que terminas loco drogadicto si sigas esa claro porque se apuesta por vivir al límite y ahí había un romanticismo creo que totalmente absurdo infantil y creo que todo contraproducente y que no está a la altura del texto no hay que ponerse hasta el culo de cosas para ir hasta el límite ni yo que sé o experimentar sexualmente de formas extraordinariamente raras es otra cosa tiene que ver con una posición del cuerpo y la realidad y a veces eso nada tiene que ver con las experiencias ¿cómo? que tiene que ser no sé si si puedo decir algo claro claro gracias Nietzsche como pensador protaceleracionista claro si uno tiene en cuenta la mítica proclama la antiana de nada humano saldrá el futuro eso es eso es el final de Zaratustra y eso es el sobrehumano el Ubermensch pero la pregunta es ¿qué es eso que hay después del humano? porque si la respuesta del Andes es una inteligencia artificial capitalista yo creo que no vamos y en este sentido sobre la cuestión de los límites cuando digo y cuando creo que Nietzsche está sugeriendo y cuando Deleuze habla de de llevar la vida hasta el final de lo que puede no está diciendo romper con todos los límites no está llamando a volvernos esquizofrénicos porque eso no es llevar la vida hasta el final de lo que puede eso es llevar la vida más allá de lo que puede eso es digamos olvidar que somos mortales pero sobre todo es no preguntarse por el sentido y Deleuze pone mucho el énfasis en esta cuestión del sentido al principio de Nietzsche la filosofía no es preguntarse es no preguntarse por el sentido de la experimentación que llevamos a cabo es decir no cabe decir vamos a romper con todos los límites sino que modernidad experimental creo que significa que experimentos vamos a llevar a cabo que experimentos tienen sentido y todo esto parte de la consideración de que todo lo que vemos a nuestro alrededor hoy las tradiciones todo lo que ocurre en los medios y en el mercado no tiene sentido entonces busquemos algo que pueda tener sentido creo que esto no es la muerte del ser humano por la muerte de la extinción del ser humano ni de una inteligencia artificial capitalista que es la consumación última del nihilismo hay otro debate ahí que siempre introduzco que es la cuestión de género por ejemplo claro Patay era un tipo que al apelar a la experiencia de la soberanía incorpora necesariamente una perspectiva masculinista y masculina de la soberanía y de la transgresión y de y de la subjetividad violenta en algún sentido experiencial y ahí yo creo que se abre también un melón interesante sobre sobre cómo Nietzsche también advertía una cierta vulnerabilidad del cuerpo una cierta experiencia del cuerpo más vinculada con las experiencias feministas actuales que lleva a desmarcarse de esa de esa apuesta soberana pensemos en los experimentos que proponían los del colegio de sociología con víctimas y con sacrificios y cosas así claro yo tampoco entiendo que por ahí la vía la vía Nietzsche nadie hasta las últimas consecuencias bueno pues sin más preguntas creo que hemos llegado al final de la sesión muchísimas gracias a los dos que ha quedado una cosa bastante interesante gracias gracias y esperamos aquí el mes que viene para la próxima sesión en la que creo que ya entramos en la tercera intempestiva con Mariano y bueno nos presta también se llena gracias